¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda Junior y en este vídeo les vengo a presentar este radio que es un Striker SR655HP el cual preparamos para nuestro amigo Emigdio y va andará haciendo ruido por la parte de Washington Y a este Striker SR655HP le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver tenemos en el frente perillas con punta de diamante color rojo En la pantalla tenemos el nombre de Emigdio En los laterales podemos encontrar tapaderas completamente cromadas con su cubre tornillo cromado también Esto acompañado de su base de uso rudo cromada Aquí podemos ver en la parte superior totalmente cromado este radio En la combinación cromo, rojo y también un poco del color negro que es el original del radio A este radio en la parte de abajo podemos observar que tenemos una barra de LED que cubre toda la parte de abajo del radio La cual está conformada con 40 LEDs en color rojo con dos efectos diferentes El cual tenemos un switch aquí que controla los efectos Esta barra funciona tanto como para recepción como para transmisión O sea, cuando estemos escuchando la radio podemos ver los efectos de la barra Y también cuando estemos transmitiendo vamos a ver los efectos Tenemos dos diferentes Vamos a hacer algunas pruebas También vamos a escuchar los tonos al estilo BC200 que tiene este radio programado Son ocho tonos al estilo de BC200 Primero vamos a ver la barra que tiene en la parte de abajo con 40 LEDs Vamos a poner aquí el teléfono Vamos a poner aquí la vista Bueno, uno, dos, tres, cuatro Ahí la podemos ver Ahí podemos ver como hace el efecto en el modo punto Probando Uno, dos, tres, cuatro Hola Parece que da vuelta Vamos a cambiar el efecto de la barra de LED Uno, dos, tres, cuatro Hola, ¿qué tal? EW 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 Vamos también a poner los Roger Beep Los Roger Beep al estilo BC200 Hola Este es el Roger Beep número uno Vamos a cambiarlo Ponemos programar Recordamos en Roger Beep el Roger número dos Para cambiarlo nuevamente Programar aquí Número dos Roger Beep Función Y podemos cambiar el Roger Beep número tres Lo regresamos aquí en el botón Nuevamente Programar El número dos Con la perilla Función Y cambiamos el número de Roger Beep Tenemos el número cuatro Lo regresamos a la parte de Roger Beep Nuevamente Cambiamos Al número cinco Este es el número seis Lo cambiamos Ahí está El número siete De los Roger Beep al estilo BC200 En la programación original del radio Nuevamente Cambiamos Al número ocho Este es el último Roger Beep al estilo BC200 De igual manera podemos apagarlo Para no tener ningún Roger Beep al finalizar Voy a apagar la luz Para que puedan ver un poco mejor Por la iluminación que da la barra de LED Que tenemos en la parte de abajo Aquí ya lo tenemos el radio Como pueden ver La iluminación predeterminada Que pusimos es la color rojo Bueno Y en la parte de abajo Tenemos la iluminación Hola En color rojo Audio rítmica Con 40 LED Vamos a cambiarla Uno Dos Tres Cuatro Encendemos el eco Ahí está Bueno Hola Correcto Copia Y aquí tenemos este Striker Para nuestro compa Emigdio Si tú quieres un radio como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos La próxima